Miren el acabado que tiene esta base Y miren nada más lo bella que es Es que no puedo, no puedo con ella Está preciosa, me encanta Me siento como muñeca cada vez que la uso Y eso que ya estoy en mis 30's Y pues los poros están ahí, ahí, ahí Encima de mí casi Así que Miren esto Y bueno, vamos a comenzar Voy a utilizar esta base el día de hoy De esta base hice una reseña Bueno, una primera impresión, no reseña Yo no hago reseñas de base porque Raramente utilizo base todo el día Así que esta es la base que hice una primera impresión hace unos meses Y me encantó Y no la he vuelto a utilizar Así que voy a utilizarla el día de hoy Esta es la NARS Soft Matte Complete Foundation En el tono Stromboli Para esta base chicas es muy necesario Que nos apliquemos algo muy luminoso debajo de ella Entonces me gusta utilizarla, combinarla junto con esta de Charlotte Tilbury Pero antes de aplicarme este de Charlotte Tilbury Que este es un booster para dar hidratación al rostro, brillo, luminosidad Entonces voy a tomar, a sellar mis poros Primero utilizando el primer de De YSL Y una vez utilizando ese primer Espero que se seque Y me aplico El booster ese de De Flawless De Charlotte Tilbury Este es el Hollywood Flawless Filter Famosísimo filter de Charlotte Tilbury Vamos a esperar que se me seque la Primer Vieron ya lo absorbió Este primer absorbe súper rapidito Y bueno Ahora sí Tomo este filter Y me lo aplico en todo el rostro Sin escatimar Porque necesitamos Una piel bien bien hidratada Bien luminosa Debajo de esa base Esa base es preciosa Pero tiene como que trabajarla Hay que trabajarla mucho Esa es la única parte que no me gusta Porque para lograr el acabado Que esa base le da Tienes que trabajar bastante en ella Y pues Hay quienes que no quieren eso Quieren una base que les dé buenos resultados Sin hacer tanto Tanto trabajo Ahora sí Miren como está mi rostro De radiante Con este booster que me apliqué Y ahora voy a tomar La base Mencioné que esta es Last of Matt En el tono Stromboli Y bueno Aquí en mi mano Voy a tomar Lo que me voy a aplicar Pero antes de aplicarla En el rostro La voy a calentar Con mis dedos Y la voy a ir Colocando Esta base Es recomendado Que se aplique Que se coloque Con Con la Beauty Blender Así que voy a tomar Mi Beauty Blender Y la voy a ir Difuminando Cuando te lo aplicas Con los dedos Eso hace que la base Se Como que se caliente ¿Verdad? Y hay que trabajar Súper rapidito Una vez te la hayas colocado Porque Esta base Se seca Rápido Es una base Muy bonita Pero requiere Mucho Mucho trabajo Esa es la parte Que no me gusta Que hay que hacer Todo un Protocolo Para poder utilizarla Pero una vez La tengas Hayas logrado Eso Que te Que te digo El protocolo Super Masters Pues ya puedes Utilizarla Sin ningún problema Yo esta base La compré Me quedó Muy clara Y La volví a comprar Porque No sé La devolví La volví a comprar Y Algo me decía Que tenía que utilizarla Que Era bonita Y aquí está Al fin Le encontré La manera De utilizarla Y me encanta Ahí la tiene Mira No me voy a aplicar Más Porque Yo no quiero Seguir Poniendo Más Me da miedo Que se vaya A poner Cakey No queremos Eso Ahí la tienen Es Increíble Que bonita Esta base Miren que bonito Está hermosa Y bueno Ahora lo que voy a hacer Es Terminar el rostro No pensaba Empezar con la base Primero Pero Bueno Ya Empezamos con el rostro Voy a tomar Mi corrector Voy a utilizar Este corrector De la marca Pathmograph Este es el Skin Fetish Ah Creo que así se llama Este es el Skin Fetish The Blind Concealer Este corrector Lo compré Bien Oscuro No me da Luminosidad Simplemente Me Medio Corrige Ahora Esta base Me gusta utilizarla Con estos polvos De la marca Ilia Hacen el combo Perfecto En mi opinión Son preciosos Así que voy a cegar Mis ojos Y el resto Del rostro Con estos polvos Pero Me voy a dar Suavecito Esta técnica Me encanta Con este Con esta base Aplicarla Con estos Polvos Con esta brocha Queda preciosa La piel En mi opinión ¿Verdad? Mucho cuidadito Y aunque yo ya sellé Mi rostro Voy a ser rebelde Y voy a tomar Mi bronceador En crema Este es el Leveage De la marca Chanel Vamos a hacer Mi Bronceado Con este Bronceador En crema En crema Una vez aplicado Este bronceador Voy a tomar Este otro De la marca Chantacile Este es el famoso Sirena Bronzer Y bueno chicas Este es el resultado Final La verdad Es que esta base No me ha decepcionado En lo absoluto Estoy más que feliz Estoy muy contenta De haberla comprado Porque la verdad Es que su acabado Es perfecto En mi opinión Es una base Matificante Que te da cobertura Que es cómoda Simplemente Hay que encontrar La forma Adecuada De utilizar Lo que si puedo Entender a las chicas Que la odiaron Porque en realidad Pues esta base Si es un poco Complicada Una base No tiene que ser Tan complicada Entiendo ese punto Pero Si me voy a poner Si voy a tener Un poquito más De trabajito Y voy a tener Una cobertura Perfecta Una acabada Así como tengo Este Que en mi opinión Para mi A mi gusto Esto es perfecto Pues si Estoy dispuesta A hacer El trabajito extra Como lo es Primero que nada Calentarla con tus dedos Antes de aplicarte La verdad Vamos a calentarla Con los deditos Recuerden eso Lo primero es Aplicarte tu primer Si tienes poros grandes Aplícate un primer Que te cubra los poros Encima de ese primer Te vas a aplicar Una base O un booster O que se yo Algo que sea Hidratación Como ser El Hollywood Skin Flawless De Charlotte Tilbury Hay versiones También más económicas De esa Ahorita no tengo Ninguna que me venga A la mente Pero si Pueden encontrar Versiones más económicas Que la Charlotte Tilbury Y Pues ya una vez Aplicado Esas dos cositas En tu rostro Tomamos esta base La calentamos Con los deditos Y la colocamos Y después Con la esponjita La pasamos Por todo el rostro Y van a tener Este acabado Que para mi Para mi Es perfecto Así que si chicas Esta base La recomiendo 100% Especialmente Especialmente Si tienes piel En combinación Piel grasa O normal Ahora si ya tienes Piel seca Pues ya puedo ver Que no te haya funcionado En lo absoluto Porque tu piel es seca Pero si tienes Esos tres tipos De piel Créeme que La vas a amar La vas a amar Porque yo La amo Si sigues esos pasos Que te acabo de dar La vas a amar A menos A mi me funcionó Y te entiendo Que no te haya funcionado Al principio O que no te haya gustado Pero dale otra oportunidad Si la tienes ahí Y la tienes abandonada En tu gavetita Dale otra oportunidad Y la vas a amar Solamente recuerda Calentarla con los deditos Este tip lo aprendí De la Makeup Artist De NARS Ella en su campaña En la campaña esta De la base Estaba explicando La forma de utilizarla Y pues si Ella la calentó Con sus manos Que es la mejor manera Ya que No sé El tipo de fórmula Que tiene esta base Pues como que Necesita ese calentamiento Para poder Funcionar mejor Para activar los ingredientes O activar Lo que tiene esta base Y que del acabado Que necesitamos Y pues si chicas Si nada más Yo me despido Y espero les haya gustado Este Esta segunda impresión Porque ya esta es la segunda vez Que la utilizo Y estoy fascinada Con ella Aparte de las otras veces Que ya la había utilizado Y que no sabía Cómo usarla Y me sentía tan frustrada Y se esperaba Que ya quería Darme poder vencida Con ella Pero no Siempre hay una forma De utilizar los productos A veces nos quejamos Pero es que tal vez No estamos encontrando La manera adecuada De utilizar los productos Queremos utilizarlos Siempre como utilizamos Todos los demás Y pues Hay productos Que necesitan Ese paso extra Para poder funcionar mejor Y bueno Me despido Yo espero les haya gustado Este videito Y sin más Por favor No se olviden De suscribirse Si les gustó Darle like al video Activar la campanita Para más videos Míos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau